Todos los usuarios que tienen la tarjeta del Banco Nación van a recibir notificaciones en la app Venea Más, donde van a poder ubicar a los comercios, los que están en promoción vigente, tienen la geolocalización, donde los van a poder ubicar, y además se van a subir a la página, donde van a poder buscar si quieren algún comercio puntual y las promociones vigentes. Puntualmente, esta promoción Mi San Luis aplica a lo que es tarjetas de crédito Visa emitidas por la Nación y tarjeta de crédito Mastercam. Si no aplica tarjeta de débito. Los días lunes y martes, a partir del 17 de octubre al 19 de octubre, después en noviembre del 14 de noviembre al 16 de noviembre y en diciembre del 12 de diciembre al 14 de diciembre. Eso en el rubro indumentaria, el beneficio que tenemos es el 40% de descuento con un tope de 3.000 pesos por transacción que realiza el cliente. Ese descuento es en la tarjeta Visa y en la tarjeta Mastercard. Eso es en el rubro indumentaria. Entonces, indumentaria quedaría lunes y martes. Alimentos, que es comercio de cercanía y ferias itinerantes, es los días jueves y viernes. Los días jueves y viernes, eso arranca a partir de hoy día, del 13 de octubre al 15 de octubre, en noviembre del 10 de noviembre al 12 de noviembre, en diciembre del 15 de diciembre al 17 de diciembre. El beneficio es del 40% de descuento con un tope de 4.000 pesos por cuenta por mes. También con las tarjetas emitidas de Visa y Mastercard. En el caso de turismo, artículos regionales y recreación, tenemos todos los días a partir del 13 de octubre al 31 de diciembre con un beneficio del 30% de descuento y 3 cuotas sin interés, con un tope de 2.000 por transacción. También con las tarjetas Visa y Master. En turismo, hotelería, tenemos todos los días la promoción a partir del 13 de octubre y 12 cuotas sin interés. En gastronomía, es sábados y domingos, a partir de este 15 de octubre al 31 de diciembre, con 30% de descuento y un tope de 2.000 por transacción, tanto en Visa como en Master. Y en construcción, tenemos vigencia a partir del 17 de octubre al 23 de octubre. Es una semana después del 31 de octubre al 6 de noviembre y del 5 de diciembre al 11 de diciembre. Ahí tenemos 12 cuotas sin interés. Estamos intentando sumar la mayor red de comercio posible para que se puedan utilizar las tarjetas. El comercio que esté interesado en adherirse a las promociones y tener una terminal POS con nosotros, tienen abiertas todas las sucursales que están en la provincia. También le vamos a brindar un correo electrónico y además un celular con la opción de que manden también WhatsApp para gestionarles desde la gerencia zonal o ubicarlo en la sucursal donde corresponda.